Listo señor, serían mil dólares. ¿Débito o crédito? Crédito, por favor. Uy, el dinero no es lo nuestro, ¿verdad? Disculpa. Hermano, me caíste bien, así que voy a darte un consejo. Nunca pagues con tarjeta de crédito, arruinarás tu vida. Me lo dijo un tío. La verdad es que podría pagar con mi tarjeta de débito, pero estaría perdiéndome de cashback, puntos, promociones, recompensas y hasta la oportunidad de crecer mi historia de crediticio. Lo más importante es que haga mis pagos a tiempo y como esta compra ya está en mi presupuesto, no me desbalancea. Además que tengo todos mis pagos automatizados, así que nunca se me olvida pagar. Ok, creo que usted sí sabe de lo que habla. Mejor lo voy a seguir para aprender más de finanzas.